Estamos en vivo ya. ¿Cómo están las calles de Pésimas? Sí. Estas calles están pésimas. Por aquí vamos, este... rumbo a Jocomico o Lancho. Jocomico. Con el paisa Edwin Funes, el Raspachín. Ahorita vamos de gira con el Pacano, vamos para Jocomico o Lancho. Aquí vamos a... como dice, a entrevistar allá. A sombrar el chile y la yuca. El pepino, el tomate, dice por ahí. Ahí un poco oscuro es el teléfono, ¿verdad? Ah. Oscuro. Es por la... ¿En serio? Sí, así es la cosa. Sí, es así. Pues aquí vamos ahorita. Este pedero de Taperro. Se joden los carros porque... tanto brinco hay tanto hoyo. Se joden los carros. Gracias por compartir la transmisión en vivo y en directo. Raspachín, Borola, Junior, y otro compañero que viene por ahí. Vienen atrás. Aquí se me botó el Quintal de mi Jorga. Ahí lo dejé arreglado. Vienen los dos atrapas, los dos a la espalda. La gente a veces pregunta y desde el bacano también el solo. Bueno, me pueden ver a mi solo siempre, pero siempre caminan otros dos por ahí con sus motos bandeados. Porque ellos son los que me dan la seguridad. Están pendientes. Si yo estoy grabando, ellos están pendientes de mí. ¿A dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? De estado de carros. Exacto. Aquí vienen en sus máquinas, atrás de nosotros. Y realmente lo hacemos por nuestra seguridad. Porque han habido mucha gente que nos ha estado amenazando por medio de otras personas. Ya todo el mundo pues tiene conocimiento de eso. ¿Quién es que nos ha estado amenazando? ¿Todo hay que tomar cartas en el asunto? No, sí. Nosotros nos vamos a poner unas malas, pero si hay personas malintencionadas. Mira clarito, borrola. Sí, ahí está. Pero lo que pasa es que el movimiento de la... Se va a mover ahí un chingo entonces. Mira, ahí está. Siempre me miras como borroso. Para mí es que lo llevarán mejor en la mano. La panza, las joyas. La panza de los agujeros aquí. Sí, porque... Mira, ahí tienen ahí para cuando se cansan. Pero aquí le han volado macetas cuando se han hecho los joyos. No, sí, aquí le han volado. Sacando tierra a los locos. Pero aquí están, mira. Trabajando como este. Para ganarse el pan de cada día. ¿No hay otra manera para ganarse el pan de cada día? No, sí, pues este es lo mejor. Creo que este hombre es el dueño de la milpan, ¿verdad? Sí, sí. Está bonita esa manchera. Tienen una casita ahí. Pues sí, señores. Estamos así, caballeros. Estamos haciendo recorridas aquí con el país. Pero las calles de Joconico. Están las calles de Joconico. Qué buena calle. 180.000 hoyos. 200.000. Una hombre aquí ahí. La vez pasada tenían bien raspado aquí, pero ya. Y ahorita que van a correr los buses. Se imagina que... Dijo un estonto. Qué brincancina. Dijo un papo aquí que quiero ver el guardaespaldas. Que lo venga a ver aquí atrás y quiera verlo. Ven y ve los chanchos. Sí. Ven y ve los chanchos. Vamos a ver acá un poquito el teléfono, brola. No sé si logras ver acá atrás de mí. ¿Dónde tiene la cámara ese teléfono? ¿A qué lado? Sí. Ahí está. Ahí en ella, ya. Ah, pero como va para allá. Sí. Hay que ponerla para atrás. Ajá. A este lado viene. A este lado viene. A este lado, ya miren. Pónese ahí ese chancho. ¿Por qué mire? Es de perro, ya. Ay, qué. Es de ser de sal. ¿Tú crees que es que nosotros andamos con cosas? Allá vienen atrás. Mira. Ahí vienen. Es que los pierden bien. Los de camisa roja y los de camisa negro. Estos andan hasta permisos con los puetes. De meterle juego. Todos vienen ahí, miren. Como dijo Chaco, de meterle juego a quien se atraviese. Los miran, va. Andan hasta permisos. No se equivoquen. De un comisario y policía. Sí. ¿Qué es? Nosotros no le andamos haciendo daño a nadie. Pues, pues. No, sí, pues. Yo tengo un tío que es comisario y policía. Y él me consiguió los permisos para que anden su puente legalmente. Sí. Es que todos se lo dejamos a Dios, pero el programa es que la gente es envidiosa. No, sí, eso. Hay que dejárselo a Dios. Los problemas no van a estar sin problemas. Pero tampoco podemos andar con la jeta abierta. A fuego, como dicen. Para que andar con unas puras manos. Así es la c***. Impresionante este hoyerío que teníamos aquí. Esto está perro, señor. Y Ramiro, ¿qué dice? Ramiro nos ha conectado aquí. Pero ya se va a conectar. Sí. Está dormido. Ramiro Jr. Sí, está dormido. ¿Dónde se encuentra el copa en México? En los estados. En los estados. Allá vive. Pero también hay copa que nos están viendo ahí en México. Saludazo, vamos. Ya volvió. Ya volvió. Sí, no, esto está perro, dijo aquel. No podemos ir a toda máquina porque se juega. Hojas de resorte del carro. Ahora vamos despacio. Eso sí se van las hojas de resorte. Las puntas. Amartiguadores. Diferencial. Entonces, íbamos tranquilos, calmados. Espacio. Y a buenas letras. Pues el Raspachín aquí anda con nosotros. ¿Cuándo regresó, Raspachín? Yo ayer regresé. Me había ido el viernes. Ajá. No, el sábado fue que nos viva. Y ya el domingo vine. ¿El Raspachín se va hasta Abolancho en su moto? No, yo me paso por donde sea. ¿Y qué le dicen los soldados cuando lo paran? Ajá, yo solo les digo que ahí yo fui de otros de los militares, pues, y me dejan pasar, pues. ¿Se acuerdan cuando yo estaba en Cayo Sierra, va? Y no, estuvo cuidando unas propiedades allá. Estaba asignado ahí, entonces. Y unos compas ahí. Y entonces yo les digo, no, hombre, les digo, ¿y a mí pa' qué me paran? Y yo no paraba a nadie cuando yo estaba en esto, le digo, yo trabajé para el gobierno. Y me sale uno ahí y tiranme ahí unos cuantos, y les deje para el fresco. Entonces les deje para el fresco y adelante el compas. Ahora somos grandes amigos con los compas que están por ahí cuando me paran. ¿Qué hacen el saludo, el paisa? Al huevo. Solo les llevo la ancha cuando voy por ahí. Para que se refresquen, pues, ¿me entiendes? ¿Cuándo piensas ahí el bolancho? Eh, de repente tenemos que ir a grabar unos videos ahí con el compas. Hay unos que tocan guitarra ahí. Ajá, con Borola vamos a ir ahí, ¿verdad? A ver, Borola, ¿no? Acompañar, ¿por qué? Parece que Borola tiene una gira para... Ajá, para El Salvador. Para El Salvador con Bulevoltio. Ajá. Luego, luego. Luego, luego, bueno, ahí va a ser cualquier ratito. Hay que esperar. Vamos a ir grabando todos los paisos. Por donde vayamos. Es lo bueno cuando uno sale, que la gente mire las calles, el pueblito. Conociendo, pues, si no conocen, pero por las transmisiones conocen. Correcto. Estamos transmitiendo para ayudas sociales, Tocóa, Colón, Honduras. Porque ayudas sociales no solo se trata de... ...sino que también darle a conocer a la gente. Sí. Y entre los primeros. Vean con las pendejadas de cualquiera que nosotros descubrimos. Ajá. Por ejemplo, Don Blas lo descubrimos nosotros y... ...y entre los mismos. ...